¿Lenguaje ininteligible o don de lenguas? Yo no entiendo nada. A ver si vosotros sois capaces de comprender el significado de esta palabra de hoy, difícil de pronunciar. Origen y significado de xenoglosia, de la llave del mundo. Sugerida por el bárbaro orgulloso. Dos acepciones. La primera, glosolalia, lenguaje ininteligible. Y la segunda, don de lenguas, capacidad sobrenatural de hablar lenguas. Charles Robert Richet, 1850-1935, médico francés, introdujo por primera vez el término xenoglosia para designar la capacidad de hablar lenguas desconocidas. Proviene del griego xenos, extranjero y gloto, hablar. Y, cúltimos aparte, también se conoce como el nombre de glosolalia, o sencillamente, don de lenguas. Una de las xenoglosias más conocidas es la otorgada por Dios a los apóstoles en Pentecostés. Y como estos temas son un tanto farragosos, ¿quién mejor que Iker Jiménez Elizari, 1973, periodista español, para ilustrarnos el caso con un fragmento que transcribimos de su interesantísimo Enigmas sin resolver? Los especialistas psiquiátricos y parapsicológicos definen como xenoglosia o la inquietante facultad de poder hablar en lenguas muertas o desconocidas para quien las profiere. Es algo que los parapsicólogos, dando un paso más allá, reducen a una sola y enigmática palabra, xenoglosia. Una manifestación que hasta el momento solo se había estudiado en algunas personas adultas y que jamás había ocurrido en bebés prácticamente recién nacidos. Visto el asunto desde la luz de la ciencia, ¿qué clase de lecturas había podido tener una niña de tres meses del siglo XVII? La hipótesis de la posesión, admitida en este caso por la Iglesia, me llenó de inquietud. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí. ¡Gracias!